Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gracias por estar con nosotros. Miren, el objetivo de nuestro programa es que todos apliquemos la gerencia en nuestras vidas para ser más felices y alcanzar nuestros objetivos. Y uno de los instrumentos para ello es la construcción de nuestra propia marca personal. Por eso, estamos conversando con Cristín Costa, experta en estos temas. Ella también es diseñadora y queremos conocer los errores que muchas veces cometemos a la hora de construir nuestras marcas personales. Cristín, por favor, indícanos cuáles son. Mira, lo primero, lo más importante cuando uno se construye una marca personal es tener primero cero arrogancia. O sea, tienes que hacer sentir bien a la gente, que el mensaje llegue claro, que seas cálido y que causes una buena impresión. La segunda o una de las cosas más importantes es lo que llaman la complacencia. Y eso toca mucho cuando ya tú logras el éxito. Por ejemplo, a nivel de gerente, inclusive, los puestos que más tambalean no son los puestos de a bajo nivel, sino los puestos de gerente. La complacencia es que ya lo logré, ya me quedo ahí. Tú tienes que seguir avanzando como gerente y, sobre todo, cuando ya logras cierto éxito en tu carrera. Justamente ahí es donde tienes que empezar también a hacer cambios positivos. Lo otro es ser ético y es que seas coherente con lo que estás transmitiendo y con lo que quieres vender. Eso es dar confianza. La ética da confianza. Y normalmente podemos ser muy exitosos, muy estudiosos, pero a veces tenemos pocos logros. Y esos pocos logros a veces resultan que es porque no tienes los contactos suficientes, no tienes suficientes amigos o conocidos que den propaganda de ti. Es muy importante construir un networking adecuado. Piensen en ello, construyan su propia marca personal. Esto es herencia para todos. El Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Filtank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Filtank, la estrategia es la base de la ventaja.